Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cubre el dolor Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche, cuando sueño con vos, muero de frío Ven a abrigar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo, cuando sueño con vos Por las noches invades mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor Porque me das la dulzura que siempre anhelo, mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche, cuando sueño con vos, muero de frío Amor, ven a abrigar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo, cuando sueño con vos, muero de frío Amor, ven a abrigar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo, cuando sueño con vos, cuando sueño con vos Cuando sueño con vos BJ Nando Mix, audio y video